...debe subir entero y pasar por la zona de estación de Chile. Dorsal 158 es la cuarta también mujer, dorsal 234, dorsal 163, dorsal 165, dorsal 28, los nadadores, los tres primeros nadadores que van llegando a manos, todos vencedores, sufriéndose individualmente en esta cuarta que su novena atravesía nado.